¡Hey! ¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JR Style, yo soy José y les doy la bienvenida a este canal dedicado al estilo y vida para caballeros y el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre dónde es más correcto llevar el reloj, si en la mano izquierda o en la mano derecha y es que muy seguramente muchísimos, muchísimos de ustedes locos no me van a dejar mentir ya están ahí comentando de chinga en los comentarios de que obviamente un reloj va a ir en la mano izquierda obviamente eso es lo que ustedes muy seguramente van a estar comentando pero para darles como una explicación más completa y más vasta nos vamos a remontar al siglo XV especialmente en Francia en donde se inventó el reloj de bolsillo o de faltriquera, obviamente aquí no se inventó el reloj, se inventó hace muchísimo tiempo pero fue justo el siglo donde los relojes se empezaron a utilizar ya como una forma de accesorio este reloj de bolsillo seguramente muchísimos de ustedes también ya lo conocen es este que es como redondito que tiene una especie de cadenita de oro, plata o níquel llamada leotina para que de esta manera a partir de esta caderita lo podamos sostener dentro de nuestro blazer y bueno este tipo de relojes de leotina la neta es que se utilizaron durante muchísimos años bueno prácticamente siglos que lo estuvieron utilizando los caballeros posteriormente ya que pasaron los años este tipo de reloj fueron sustituidos por los relojes de hoy en día que se conocen como de pulsera que van en la muñeca a pesar de que este tipo de relojes ya se dejó de utilizar hace muchísimo tiempo hoy en día el utilizar relojes de leotina es visto por las personas como símbolo de riqueza de etiqueta o posición de riquezas en cambio hay otro tipo de personas que si te llegan a ver con este tipo de relojes van a decir que es súper anticuado y que incluso te ves ridículo pero bueno ahora vayamos justo al momento de transición donde se dejaran de utilizar los relojes de leotina para empezar a utilizar los relojes de correa y es que al llevar este tipo de relojes no fue sino hasta la primera guerra mundial que se empezaron a implementar y es que lo que nos hicieron súper populares dentro de la milicia y especialmente en el grupo de aviación ya que los pilotos al momento de estar pilotando su avión tenían que desplegar bombas o ataques a cierta hora en específico y es que sacar su reloj de leotina para poder ver la hora les generaba una demora en tiempo para sus ataques así que fue esa la razón por la cual los pilotos fueron los pioneros en utilizar relojes de correa pero a pesar de eso no hay nada que nos quiera decir de por qué los relojes se llevan en la mano izquierda o en la mano derecha y lo que pasa es que en aquel tiempo se empezaron a llevar los relojes en la mano izquierda ya que todos los engranajes y todos los mecanismos que tenían los relojes eran sumamente delicados y decidieron llevar el reloj en la mano izquierda ya que esta resultaba la menos hábil a diferencia de su mano diestra con la cual desempañaban la mayor cantidad de tareas posibles entonces es por eso brothers que lo llevaba en la mano izquierda porque así de esta forma se aseguraban que se les fuera a dañar menos o no lo fueran a descomponer ahora seguramente muchos de ustedes me van a decir que por algo tiene esta perilla en el lado derecho del reloj para que la podamos operar con la mano derecha mientras lo tenemos en la mano izquierda ya que teniéndolo en la mano derecha es muy complicado operar esa perilla pero la neta hoy en día el que lleve la perilla de este lado es únicamente más que tradicional más que funcional ya que en aquella época cada 24 o 48 horas tenían que estar arreglando la hora de su reloj para volverla a ajustar hoy en día la batería de tu reloj te dura muchísimo tiempo incluso años y además es demasiado raro tenerlo puesto y ahí mismo ajustarle la hora por lo general le ajustamos la hora y después no lo ponemos pero en conclusión lo que tú puedes utilizar el reloj en la mano que a ti te guste puedes llevar la mano izquierda por tradición o costumbre o lo que la quieras llamar de que ya todo el mundo cree que lo correcto es llevarlo en la mano izquierda cuando como se los menciono lo llevaban en la mano izquierda únicamente porque era la mano menos sabio pero si tú quieres lo puedes llevar en la mano derecha y no hay ningún problema te vas a ver exactamente igual de bien si lo tienes en la mano derecha o en la mano izquierda pero si locos quizá llevar el reloj en la mano izquierda se ha vuelto durante todos estos años un paradigma en el cual a huevo tiene que ser el reloj en la mano izquierda porque así lo utilizaron nuestros papás nuestros abuelos y antes de nuestros abuelos entonces no es forzoso el que tengas que llevar tu reloj en la mano izquierda realmente lo puedes llevar en la mano que tú quieras pero bueno viejitos espero el video les haya gustado y hayan aprendido un poquito de historia y un poquito sobre por qué es que llevamos el reloj en la mano izquierda todas las personas pero si el video les gustó y si fue así les recuerdo que me ayudan muchísimo destrozando el botón de me gusta y también suscribiéndose en el botón que es suscríbete para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo de igual manera también puedes activar la campanita para que en el momento que subo un video te notifique de que ya lo subí y no te pierdas mis videos también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales tengo página de Facebook tengo Twitter y tengo Instagram para que veas y me sigas que en lo personal te puedo decir que estoy subiendo Instagram Stories bastante buenos que sé que te van a gustar y además también unas muy buenas fotos de outfits eso es todo por el video de hoy locos y recuerda suscribirte para más estilo y más videos aquí en JR Style nos vemos estúpido perro me hiciste ver más